Vamos a ver, en episodios anteriores Vilma logró deshacerse de las alucinaciones que tenía, mientras que Norville se la pasaba tras Vilma, conoció a otra y esta lo cambió, aunque solo por un rato, mientras todo apunta que el fantasma de la señora Edna, abuela de Norville, es quien está dejando sin cerebros a las chicas. Así que por si no la viste, lo dejaste a la mitad, déjate cuento. Vilma, capítulo 7 y 8, resumen en minutos. Capítulo 7 Este episodio comienza con Vilma, quien siguió investigando sobre su madre, pero ninguno de los mensajes que le dejó a su madre la lleva a ningún lado. Después llega a casa y se encuentra con su madraza tirada sin cerebro, pero solo era una broma de ella para invitar a salir a su esposo. Luego se dan cuenta que en los periódicos comunican que el fantasma de la señora Edna es la culpable de todo, por lo que detendrán el toque de queda que tenían a las 8. Por otro lado, vemos que los padres de Fred le exigen a su hijo que se convierta en el rey del festival que habrá pronto, pero que no vaya a ir con su amiquita rara, Vilma. Más tarde, en la escuela Norville invita a su novia Gigi al festival, el cual está dedicado al fantasma que acecha es la ciudad. Entonces Vilma no sabe con quién ir, así que decide invitar a Daphne, pero en ese momento llega Fred y le da algunos billetes a Daphne para que esta lo acompañe al festival, por lo que esta termina aceptando, puesto que Vilma, como recordamos en episodios pasados, la estaba ignorando. Por la noche, Vilma solo ve como todos se preparan y van al dichoso festival, mientras ella prefiere quedarse en casa. En ese momento deduce una pista de su madre, por lo que logra captar una señal por unos segundos, así que se da cuenta de que el que está atrapando a las chicas está en el festival, por lo que no pierde más tiempo, se disfraza de detective y va a buscarlo. Entonces vuelve a llamar a la misma señal desde un juego mecánico, por lo que logra ver al responsable, pero ella está tan arriba en el juego que decide bajar a la fuerza. Al mismo tiempo, Norville le propone a Gigi que se postulen para ser el rey y la reina del evento. En ese momento, Fred está tratando de comprar algunos votos, mientras se da cuenta de que Norville será su rival. Regresando, Colvima trata de encontrar al villano, pero no da con él, así que piensa que solo lo espantó, mientras Daphne se le queda viendo al detective, sin saber que es su amiga. En ese momento nos damos cuenta de que el villano está cerca. Luego Vilma disfruta de su disfraz, ya que va al baño de los hombres mientras llega Daphne y la invita a bailar, por lo que nota que al estar vestido de hombre ve que todos le hacen caso, así que comunica a todos que no existen los fantasmas, aunque por lo menos ahuyento al fantasma por esa noche, mientras que extrañamente ahora sí todos le creen. Luego Daphne la propone como el rey del festival y todos están de acuerdo, por lo que Fred y Norville se dan cuenta de que han perdido. Mientras notamos que Gigi al ver muy distraído a Norville, el cual está obsesionado por ganar, decide mejor irse y alejarse de él. Por otro lado, los padres de Fred le dicen que si no ganó ya no quiere que vaya a casa. Luego Vilma habla con Daphne, quien le dice todos sus problemas, mientras Vilma se da cuenta que en realidad se la estuvo ignorando. En ese momento las amigas están por besarse, pero llega Fred quien revela que la gente en realidad es Vilma, así que Daphne se molesta y se va de ahí. Luego Fred va a decirles a todos que la gente en realidad es Vilma, por lo que deberían darle la corona a él. Aunque lo malo es que mencionan que se la darán a Norville, puesto que éste salvo una pequeña que cayó al agua, mientras esta última revela que la empujaron, pero parece que nadie le presta atención. Entonces le entregan la corona a Norville, mientras éste agradece a todos, pero en especial a su reina, Gigi, aunque pronto se da cuenta que ella no está ahí, la cual ya se estaba alejando del festival cuando de repente algo pasa y solo grita entre la niebla. Poco después Vilma va a buscar a Daphne, así que se disculpa con ella mientras le hace saber que estuvo tras las pistas de su madre, pero que también debió estar con ella cuando mal la necesitaba. Entonces el momento se vuelve muy especial para ellas, pero en ese momento llega el malvado villano, quien quiera atraparlas, pero ellas logran huir de ahí. Regresando con Norville está buscando a Gigi, mientras aparece Fred y le quita la corona, puesto que si no, no podrá volver a casa. En ese momento cerca de ellos pasa Vilma y Daphne siendo perseguidas por el villano, el cual atrapa a Vilma y termina con ella, pero pronto se da cuenta que solo tenía un churro en sus manos, por lo que logran escapar de nuevo. Luego los chicos terminan topándose y el villano quiere ir por ellos, pero extrañamente solo desapareció entre la niebla, mientras se dan cuenta de que le cambió la corona a Fred por un celular. Después descubren que Gigi estaba bien y solo cambió de ropa con un chofer, así que resuelven sus problemas y pronto dejan la corona de la arena en la basura, mientras Fred la toma y está contento porque podrá volver a casa. No obstante, poco después Fred está acechado y pronto lo atrapa el villano. Capítulo 8 Comenzamos con un recuerdo de cómo Vilma y Daphne eran muy buenas amigas desde muy pequeñas. Volviendo al presente, vemos que Vilma quiere que entrena los archivos y datos del teléfono para tratar de dar con el malvado, pero las oficiales comentan que hasta no estar seguras que el celular es del villano, no pueden hacer nada con él. Por otro lado vemos que tienen a Fred atrapado, el cual se da cuenta que cerca de él están los cerebros de las chicas, Brenda, Cristal y Lola, las cuales a pesar de las circunstancias aún siguen peleando como siempre. Después Daphne y Vilma con una luz especial logran ver la contraseña del celular del villano, que por cierto es 1, 2, 3 y 4. Vaya que cuidadoso villano tenemos. Entonces al entrar al celular, Vilma solo encuentra una foto del monte cristal que está cerca, por lo que planean ir allá por la mañana. Volviendo con Fred empieza a charlar con los cerebros, mientras pronto le empieza a llamar la atención Brenda, así que se acerca a ella, o bueno, lo que queda de ella. Por la mañana Vilma va a por Daphne para ir al monte, pero se da cuenta que ella está con Oli y no podrá ir, así que finge que tiene visiones de nuevo solo para que no la deje sola. Por otro lado, en un recuerdo de Norville vemos que se despidió de Gigi después del festival, así que la fue a dejar a su casa, aunque ella quería otra cosa y Norville parece no darse cuenta. Al mismo tiempo el chico le dice que si la cabaña de sus abuelos estará disponible por la mañana, mientras ella ve que por fin la ha entendido, así que le dice que sí, por lo que se pone de acuerdo para verse allá por la mañana. Al amanecer Gigi llega temblando a la cabaña, mientras poco después llega Norville, pero este lleva consigo a Vilma y a Daphne, puesto que sus intenciones es ayudarlas con su caso, mientras Gigi se queda desilusionada, puesto que ya tenía todo listo para otra cosa. Luego nos damos cuenta que ellos al ir buscando entre el monte terminaron atrapados en unas rocas, y solo están teniendo recuerdos de cómo llegaron ahí, aunque por suerte Norville tiene un dispositivo de emergencias, así que lo usa y pronto llegan los rescatistas en un helicóptero. No obstante, reciben una señal de la base principal, donde comentan que aborden todas las misiones, puesto que se enfocará en el Fred, el chico blanco y rico, ya que este no aparece por ningún lado, mientras la rescatista comenta que su labor es rescatar y no importa el costo, por lo que desciende del helicóptero pero solo para preguntar si vieron a Fred, pero como ninguno de los chicos lo hizo, entonces se va a buscarlo por otro lado. Volviendo al recuerdo de la cabaña, Daphne se da cuenta de que Vilma ya no tiene visiones, así que se da cuenta que le mintió, por lo que Daphne y Gigi, molestas por la situación, se van del lugar, mientras Vilma y Norville recuerda que alguna vez ellas tuvieron algo que ver, por lo que mejor van a seguirlas para no dejarlas solas. Entonces se dan cuenta que están abrazadas, aunque al acercarse a ellas se explican que notaron una cueva abajo, y al asomarse la roca donde están está por caer, así que no se pueden mover. No obstante Vilma comenta que ellas están tan livianas que jamás romperían una roca, así que se acercan a ellas, la roca se rompe y terminan atrapadas donde están teniendo todos los recuerdos. Debido a ello, entre ellos empiezan a echar la culpa, pero pronto recapacitan y hablan bien entre ellos, así que Daphne le confiesa a Vilma que la considera una muy buena amiga. Luego se dan cuenta de que la roca que los tiene presionados se puede mover, por lo que intentan apartarla, pero solo logran que caigan más abajo, donde se dan cuenta que es más peligroso, ya que está por derrumbarse, mientras que Gigi nota que Norby prefirió cubrir a Vilma en vez de a ella. Entonces Norby mejor se lleva a Gigi de ahí para arreglar sus problemas, mientras las otras deciden continuar avanzando, por lo que escuchan a Fred cerca, lo encuentran y este sale corriendo gritando, y solo hace que se quedan atrapados dentro de la cueva. Mientras que Vilma y Daphne se dan cuenta de todo, pero lo malo es que la cueva está por derrumbarse, así que Vilma quiere salvar a los cerebros, pero pronto termina cayendo al vacío. Sin embargo aparece la madre de Vilma, así que la toma de la mano y logra salvarla. Gracias a esto Vilma está contenta de verla, pero tienen que salir de ahí rápido, por lo que usan una camioneta de la madre y tratan de atravesar entre los escombros, pero pronto se topan con lava. Al mismo tiempo Norby y Gigi discuten por lo sucedido, mientras ven que la tierra se empieza a abrir y salen Vilma y los demás, así que madre e hija se abrazan contentas. Más tarde vemos que llegan los reporteros, quienes aseguran que Fred fue quien salvó la situación, así que a este lo consideran un héroe. Mientras que la madre de Vilma le dice a su hija que extrañamente no recuerda a quien la capturó en la cueva. Fin. Por cierto, para los que tenían dudas sobre el Norby, aquí les dejo un pequeño clip para que vean que en verdad es Shaggy. Soy Norby, pero todos me dicen Shaggy. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series animadas. Que tengas un excelente día.